Bueno, Francisco, ¿qué nos podés contar sobre el agónico empate con la Cazuzo el pasado fin de semana? La verdad que fue un puntito que vale mucho por cómo se dio el partido, porque fuimos perdiendo desde los dos minutos del primer tiempo, ya íbamos abajo, entramos dormidos y después nos costó muchísimo encontrar la vuelta al partido, ellos se cerraron muy bien atrás, pero por suerte de tanto ir en el segundo tiempo, quedando un poco desordenado en el fondo, pero bueno, valió el esfuerzo y el sacrificio y en el último minutito pudimos rescatar un punto que... Valió como si fueran tres. Valió como si fueran tres para el psicológico, más que nada, porque empatar así sobre la hora, la verdad que suma mucho. Y aparte vos decías que es bueno para el psicológico y también mirando las dos tablas, porque bueno, sumar de visitantes y como vienen jugando bien y ganando local es importantísimo. Sí, es fundamental no perder ya hace diez partidos que no perdemos, que vamos sumando y es fundamental, un puntito, después ganás acá, rescatar un puntito, es importante para seguir sumando por el tema del descenso, que queremos escaparle rápidamente y tratar de llegar al reducido que todos lo queremos. ¿Se deja de mirar un poquito la tabla de abajo y pensar en la de arriba o todavía con calma? No, sí, con calma, falta mucho, los equipos que están peleando con nosotros también en el tema del descenso están haciendo buena campaña y eso nos obliga a nosotros a seguir sumando y a no relajarte. A pesar de la campaña de Flandria, tanto Comunicaciones como Armenio están haciendo una muy buena campaña y eso hace que no te relajes y que estás ahí, está a siete puntos del tema de la promoción y no poder relajarte, hay que seguir sumando hasta el último partido. ¿Qué se puede decir del próximo rival, el Mirayitas? Sí, y los Andes ayer ganó un partido local con Sarmiento que yo creo que va a venir a esperar más que nada, a ver qué hace Flandria, que sabe que tenemos la obligación nosotros de sumar, de salir a buscar el partido y ellos creo que van a venir a esperar y a tratar de sumar algún puntito que sea que va a ser un buen resultado para ellos. ¿Y ustedes van a salir con la mente fría o a especular también jugando con los minutos, de decir no nos volvamos locos en los primeros 10, sino que el partido dura 90? Tal cual, tal cual, hay que salir tranquilos, estar bien ordenados del minuto uno, proponiendo a nosotros, teniendo la pelota, buscar los espacios y que los espacios se van a dar, siempre manteniendo el orden, no desesperarnos y a pesar, tenemos 90 minutos para tratar de abrir el marcador y estar tranquilos que si no se puede ganar hay que sumar, en estas instancias no hay que perder, es siempre importante sumar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.